Muy buenas tardes a todos. Hemos tenido con estos líderes que ustedes conocen, con el señor Marco Arana y todos ellos que son todos miembros del Congreso en importantes comisiones, hemos hablado de diversos temas de gran interés, entre ellos está el tema del trabajo en el Perú, los derechos laborales, cómo dar mejores sueldos, más beneficios, sobre todo en un país como yo les he hecho notar en la campaña, donde la informalidad impera y hace que los sueldos sean bajos. Otro tema muy importante ha sido la agricultura, que es otro tema muy importante. Hemos hablado del friaje del programa Sierra Azul que hemos lanzado, que necesita más recursos. Hemos hablado también de todo el tema del agua, que es también parte de Sierra Azul, las pequeñas represas, los pequeños sistemas de riego, el apoyo al pequeño agricultor, los campesinos. Y también hemos hablado de la educación y sobre todo de la salud, que tiene un presupuesto demasiado bajo. Claro, como sabemos, el presupuesto es exiguo, pero estamos tratando. Y yo diría que ha sido una reunión constructiva, donde nos hemos comprometido a seguir conversando, cosa que haré con mucho gusto. Eso ha sido el tema principal y me regaló el señor Arana también un libro sobre las lagunas y la minería, que es un tema importante. Un libro hecho por alguien en una universidad en Holanda, que lo voy a leer con mucho interés. Una peruana que estudió allá. En fin, eso era el tema. Y yo sigo a mi otra reunión, que es con unos grandes amigos de ellos. Pero eso es en otro sitio. Entonces, me voy a tener que ir corriendo y los voy a dejar con Martín y Marco y todos ustedes. Ha sido un placer. Gracias. Gracias.